Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero ay si pudiera Arrancártelo de tu faz En un nicho los tuviera Que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera Arrancártelo de tu faz En un nicho los tuviera Que me miraran a mi nomás Como goza En Monterrey Víctor Ramírez Por favor si adres Se me miraran a mi nomás Y me diría de ti Sonido de tu faz Que me miraran a mi nomás Más En un nicho los tuviera En un nicho los tuviera Y te llaman a mi nomás Que me miraran a mi nomás Que me miraran a mi nomás Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero ay, si pudiera Arrancártelo de tu paz En un nicho los tuviera Que me miraran a mí no más Pero ay, si pudiera Arrancártelo de tu paz En un nicho los tuviera Que me miraran a mí no más